Yeah, oh oh, yeah, oh oh, la, 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 la José Domingo, Juan Carlos y el Búho, yeah Este es Guaycon, activando el sistema, yeah Tus padres no me quieren en tu casa, quiero tenerte otra vez Tu cuerpo, tu caricia me llaman y no lo pensaré Tus padres no me quieren en tu casa, quiero tenerte otra vez Tu cuerpo, tu caricia me llaman y no lo pensaré Y esta noche empieza el goce, presiento que vamos a amanecer Con mucho goce, te pongo en pose, tus padres nunca lo van a saber Y esta noche empieza el goce, presiento que vamos a amanecer Con mucho goce, te pongo en pose, tus padres nunca lo van a saber El de Aimer, el de la FZ, el Kale y el Mojita Óyelo Wilber, André, Mauricio, Jessy, Discovery Dile a tus padres que la prenden, que la cojan suavecito Vamos ya pa'lante, vamos a ser unos chamaquitos Te aseguro que van a cambiar y nuestra relación la van a aceptar Dile a tus padres que la prenden, que la cojan suavecito Vamos ya pa'lante, vamos a ser unos chamaquitos Te aseguro que van a cambiar y nuestra relación la van a aceptar Tus padres no me quieren en tu casa, quiero tenerte otra vez Tu cuerpo, tu caricia me llaman y no lo pensaré Tus padres no me quieren en tu casa, quiero tenerte otra vez Tu cuerpo, tu caricia me llaman y no lo pensaré DJ papi, le dedito piano, Néstor Platino DJ Yondé, el que sabe como es Este es Huayco, activa Bluetooth, ya no hay más copia Dile a tu padre que la cosa que es en serio Que la cojan suave que dejen de imperio Contigo por siempre yo quiero estar Escápate conmigo, nada te va a pasar Dile a tu padre que la cosa que es en serio Que la cojan suave que dejen de imperio Contigo por siempre yo quiero estar Escápate conmigo, nada te va a pasar Y esta noche empieza el goce Presiento que vamos a amanecer Con mucho goce, te pongo en pose Tus padres nunca lo van a saber Dile a tu padre que la cosa que es en serio Que la cojan suave que dejen de imperio Contigo por siempre yo quiero estar Escápate conmigo, nada te va a pasar Dile a tu padre que la cosa que es en serio Que la cojan suave que dejen de imperio Contigo por siempre yo quiero estar Escápate conmigo, nada te va a pasar Tus padres no me quieren en tu casa Quiero tenerte otra vez Tu cuerpo y tus caricias me llaman Y no lo pensaré Y no lo pensaré Gracias por ver el video